Hola amigos, bienvenidos, son las 4 de la mañana en Veracruz y ya empezó el norte, aquí se los muestro, comenzamos. Escuchen ustedes, aquí está iniciando el norte, tenemos una hermosa luna, un cielo tan reflejado, pero ya todo se comienza a mover por el norte. Bien, eso que apenas está comenzando, en las próximas horas esperamos las rachas más intensas, que dicen que no van a llegar a los 100 kilómetros por hora, pero ay Dios mío, aquí dicen una cosa y sucede otra. Ya veremos con el transcurso del día, que sucede. Informando desde el frente de mi casa. Bye.